¿Cómo se crea PlayStation España y cómo montaron el canal de distribución? Pues, ¿cómo creamos el canal de distribución? Bueno, bueno, es una buena pregunta. Pues primero yendo a las tiendas y tratando de vender un producto. Yo recuerdo cuando lanzamos PlayStation, naturalmente PlayStation 1, que la mayoría de la distribución no quería comprar el producto. Entonces había una tienda, una cadena ya de tiendas española, entonces, que era famosa por los juegos. Hablé con ellos y a ellos les interesaba y me forzaron a darle muchísimo descuento. Y es la manera que pudimos introducir el producto en aquella cadena. En aquella cadena, pues, era una cadena solamente. Tendrían como 100 tiendas o 50 tiendas en aquella época y era, claro, muy poca distribución. Y entonces después, pues, yendo al resto de la gran distribución, al corte inglés, al catfú, al snack, a todos ellos, ahí pidiendo que te compren el producto. Y poquito a poco, pues, lo pudimos introducir el producto, dábamos unos descuentos salvajes, porque si no, no te llevaban tu producto. Y así empezamos. Empezamos el primer año vendiendo 17.000 máquinas. La semana pasada hemos vendido 50.000. O vamos a vender casi 50.000. O alrededor de 50.000 unidades. No es cierto la diferencia, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta de que podían superar a Sega y Nintendo? Bueno, yo creo que a partir del segundo o tercer año del PlayStation, el primer año vendimos unas 17.000. Y el segundo año vendimos como 100.000. Y ya el tercer año vendimos más de 400.000. Y yo creo que el cuarto año superamos el millón. Entonces, a partir del segundo año ya nos dábamos cuenta que teníamos un producto que valía mucho, que era interesante. Tenía también un nombre muy simpático. Y la verdad es que lo pudimos introducir muy bien. ¿Cuál de las cuatro generaciones de PlayStation ha sido su favorita? Bueno, yo creo que la favorita mía ha sido la PlayStation 4. Yo creo que es la que he trabajado mejor, la que me he pasado más tiempo con mi equipo tratando de introducir la máquina de la mejor manera posible en mis territorios. Es verdad que ha sido la más difícil de introducir porque estábamos todavía ingreso en una crisis. Hace dos años, cuando lanzamos PlayStation 4, España todavía no había salido de la crisis. Estábamos todavía con muchos problemas económicos. Y también porque otros países empezaron a vender más que nosotros. Nosotros habíamos ido con PlayStation 1 y con PlayStation 2. Había años que habíamos sido el país que más máquinas habían vendido en Europa. Y cuando estuvimos los primeros dos años, o las primeras dos temporadas de PlayStation 4, la verdad que había otros países que eran mucho más grandes que nosotros. Países como Francia y Alemania, que eran muy parecidos en tamaño a nosotros, pues todo de pronto eran enormes. Y la verdad es que nos ha costado convencer a los consumidores de PlayStation 3 que se compraran PlayStation 4 por el tema de la economía. Pero hemos trabajado mucho con los departamentos de marketing, con los departamentos de ventas, haciendo muchos estudios de mercado. Hemos aprendido muy bien quién era nuestro consumidor y al final hemos podido convencer a nuestros consumidores de PlayStation 3 que se compren PlayStation 4. Y ahí tenemos el resultado tan espectacular que vamos a hacer este año y las ventas que hemos hecho esta última semana de Black Friday, que son fantásticas. ¿Qué pasó con PlayStation 3? ¿En el momento su lanzamiento era cara y demasiado ambiciosa? ¿Por qué Xbox 360 le comió el terreno? Bueno, tenemos que ver muchas cosas, ¿no? Yo creo que la base instalada de PlayStation 3 comparada con PlayStation 3 era de 3 a 1 a favor de PlayStation, por el cual era un resultado espectacular y era el resultado más espectacular del mundo entero de poder vender tres veces a lo que vendía la competencia. Pero es verdad que ellos tenían su producto mucho más barato que el nuestro y con PlayStation 4 por primera vez pasó algo distinto y es que nuestro producto era competitivo frente a la competencia. Entonces esto nos ha dado un resultado importante, ¿no? O una ventaja muy importante. Después de más de 20 años en el sector, ¿hay algo de lo que se arrepienta? Bueno, yo creo que hay cosas que... Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien. También hemos desarrollado y hemos sido primeros en lanzar un producto en castellano, en español, en nuestro mercado, cuando antes todo el producto estaba en inglés. Parte de nuestra competencia no ha lanzado los contenidos en español. Yo creo que eso ha sido muy favorable. Y yo creo que si me he arrepentido de no haber hecho nada más es que a mí me hubiera gustado haber invertido muchísimo más en desarrollo local. Pero más de lo que he hecho no ha sido posible, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho mucho en ese sentido, pero me hubiera gustado haber hecho más. Y una de las cosas que me gustaría, si puedo, y tengo salud y tengo ganas, es seguir desarrollando contenidos en España y la verdad es que tengan éxito a nivel mundial, porque no se puede desarrollar en España para el mercado español. Hay que desarrollar pensando en mercado internacional. ¿En qué momento decidieron invertir en desarrollo local? Sí, hace, no hace tantos años, hace unos 5 o 6 años. Yo creo que una de las razones por que empezamos con el desarrollo en España es que yo tenía buenos recuerdos de la industria del cine. Entonces, en el cine hay contenido local, hay películas españolas, hay películas que son españolas que funcionan en España. Nada más que en el TV vemos las últimas películas que se han estrenado en España, películas españolas, y tienen mucho éxito. Entonces, pues nosotros empezamos a desarrollar producto para nuestro mercado. Y nuestro mercado era algo distinto al mercado del resto del mundo. Por ejemplo, nosotros en las consolas portátiles vendíamos mucho más que el resto. Nosotros de PSP vendíamos más que el Reino Unido, que es el mercado más grande europeo. ¿Y quién compraba nuestro producto portátil? Pues nuestro producto portátil lo compraban la gente muy joven, niños en particular. Niños y niñas en particular. Entonces nos vimos que teníamos que desarrollar contenidos para ellos. Y así empezamos nuestro desarrollo de niños. Y al final hemos desarrollado más de 20 juegos. Y muchos de estos juegos de franquicias de primera magnitud y a un coste importante. Para el lanzamiento de la primera PlayStation, Sony ha aposto muy fuerte por los estudios europeos. A diferencia de Sega y Nintendo. Me parece una política fantástica. Yo creo que era lo correcto. Yo creo que el mundo cultural y las distintas regiones tienen un distinto gusto cultural. En el mundo occidente queremos juegos aptos para nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y lo apropiado. Y el mundo asiático y japonés necesitan su propio contenido culturalmente cercano. Y eso es lo que da ventas. Entonces apostar por desarrollar contenidos en Occidente fue lo correcto. Incluso yo digo que en Europa deberíamos desarrollar más contenido. Porque gran parte del contenido que tenemos es producto americano. Yo creo que hay diferencias. Nada más que lo vemos con los juegos como FIFA. Que son más aptos para el mercado europeo. Y las ventas que tienen. Pues a lo mejor el baloncesto es más interesante para un país como Estados Unidos. Y a mí me gustaría decir algo. Y es que quizás parte de los problemas que hay hoy día. Por ejemplo en el mercado japonés de consolas fijas. Es que falta contenido japonés para su propio mercado. ¿Cree que el mercado de las consolas portátiles ha claudicado frente a los móviles? Bueno yo creo que esto depende de lo que haga compañías como Sony. Hoy es mi último día en Sony. Entonces lo que haga Sony en el futuro. Pues dependerá de los ejecutivos que toman esas decisiones. Yo creo que hay sitio para el mundo portátil. Pero el portátil tiene que competir con los smartphones. Tiene que competir con software. Tiene que competir con ofrecer una experiencia adecuada. Y a un precio adecuado. Entonces vamos siempre a lo mismo. Es cuestión de calidad de contenido. De mucho contenido. Y de precio. Entonces si no podemos dar precio competitivo. No podemos dar juego. Si no podemos dar producto apto para gente joven. Pues entonces las portátiles van a sufrir. Pero depende mucho de la política que hagan las distintas compañías.